Rápidamente vamos a ver evaluación adicional en pacientes que tuvieron un evento cerebrovascular antes de los 50 años y fue un evento cerebrovascular isquémico. Entonces, si es un paciente que viene con un evento cerebrovascular isquémico antes de los 50 años, suponemos que el paciente está en un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, aparte de lo clásico que es que tenemos que investigar si el paciente tiene fibrilación auricular o si tiene patente el foramen oval y tuvo una tormbosis de las venas profundas, aparte de estudiar las carotias para ver si tenemos estenosis, aparte vamos a hacer evaluación de estado de hipercoagulabilidad, que es, vamos a ver si el paciente tiene lupus. Entonces, por ejemplo, vamos a pedir anticuerpos antinucleares, vamos a pedir anticuerpos en contra de la doble cadena de DNA, anti-double-stranded DNA, vamos a pedir el RPR, que es una prueba para sífilis, y el BDRL, también prueba para sífilis. Vamos a evaluar si el paciente tiene síndrome antifosfolipídico, antifosfolipídico. Vamos a ver si el paciente tiene deficiencia de la proteína C o de la proteína S. Vamos a ver si el paciente tiene la mutación para el factor 5 Leiden. Y vamos a sacar la velocidad de sedimentación globular. Entonces, esto es lo que vamos a evaluar adicional como parte de evaluación de estado de hipercoagulabilidad, pensando que lo tiene un paciente que tiene menos de 50 años y desarrolló un evento cerebrovascular isquémico. Nos vemos en el siguiente video de Futuros Médicos, Científicos e Ingenieros.